Hola a todos, ¿qué tal lleva en la cuarentena? Bueno, pues como en muchos comentarios me están diciendo que haga una receta que lleve la harina esa de naranja pues me voy a poner a hacer unas madalenas ya tengo hechas más por ahí en otros vídeos también bizcochos, que le he echado la harina de la naranja o sea, la naranja molida deshidratada pero bueno, por otra receta más no pasa nada preparamos unas madalenas y ya veréis lo ricas que quedan aquí tengo los ingredientes 4 huevos le voy a poner 250 gramos de azúcar un yogur natural el envase de yogur lo voy a usar para el aceite le voy a echar un yogur, la medida de un yogur y medio de aceite o aceite de girasol voy a usar esta vez le añadimos un chorro de aroma de vainilla harina, 300 gramos y un sobre de levadura que ya lo tengo ahí mezclado la he tamizado, siempre hay que tamizarla mejor y luego tengo aquí la harina de la naranja mira, esta es de junio del 2019 pues le echamos dos cucharaditas o tres ya veréis que buen sabor le va a dar pues lo primero como siempre batimos los huevos ahora añadimos la azúcar y es cuando tenemos que batir aquí hasta que doble el volumen, que queden blanquecinos y que espumen que es la mejor forma para que luego las magdalenas o si es un bizcocho pues queden esponjosos bueno, los huevos ya veis que se han quedado blanquecinos ahora le voy a añadir mira, la cáscara de naranja molida le voy a echar una dos y un poquito más que dea naranja ahí añadimos ahora yogur también añadimos un poquito de vainilla hay, como una cucharadita poco más y ahora lo movemos y luego vamos añadiendo la harina vamos a añadir también el aceite que no se le había puesto ahora con nosotros la medida de un yogur y medio unos 125 o 200 mililitros cada yogur tiene 125 pues echamos una y media más o menos movemos otro poco ahora añadimos la harina la voy a echar toda unos 300 gramos y ahora lo movemos en principio con la varilla esta manual que se mezcle un poco luego ya le damos con la varilla eléctrica que se mezcle mejor y que coja un poco de aire la masa bueno, la harina ya se ha integrado ahora le voy a dar con las eléctricas pues esto ya lo tenemos ahora lo dejamos reposar media hora y rellenamos los moldes pues la masa ya ha reposado a media hora ya tengo aquí los moldes de las magdalenas aquí en esto de metal para que no se abran y ahora con la manga pastelera la voy a ir rellenando hay que rellenarla pues dos terceras partes más o menos si queréis que suban hay que llenarlas un poquito más no se pueden dejar poco de ellas ya tenemos los moldes rellenos pues ahora lo metemos en el horno que ya está caliente a 200 grados entre 15 y 20 minutos ya lo vemos vamos a sacar ya las magdalenas mirad que buena pinta que tienen ahora metemos el resto que faltaba por hornear y luego volvemos con todas yo creo que han quedado bien tienen buena pinta yo creo que estarán ricas ricas y de sabor mucho mejor pues ya tenemos aquí las otras magdalenas aunque han quedado más o menos igual de crecidas ya lo veis con muy buena pinta dadle a me gusta suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós mira que copete le ha quedado en el próximo vídeo también